en torno a no pedir, agachar la cabeza y aprobar todo lo que el gobierno nacional vaya impulsando. Bueno, doctor Rodolfo Colombo, queríamos un poco un análisis por parte del gobierno que usted integra. Sí, bueno, la verdad que más allá de Mauricio, a quien respeto y aprecio, me parece que si yo le contesto a él en forma de lo que pienso, entramos en una discusión entre políticos y a ver quién dice una cosa. Me parece que ya los sanjuaninos hablaron con el voto el año pasado y no hay dudas de cómo hablaron. Si vos fijate la elección a la cual nos enfrentamos, cambiaron la legislación, cambiaron de golpe el sistema electoral que teníamos de un día para otro, pensando que con eso les iba a venir bien y fueron encima los dos grandes representantes que ellos tenían juntos para sumarse los votos, tanto Uñac como Gioja. Es decir, vos a priori lo contabas en Buenos Aires y todos te decían, ustedes van a enfrentar a los que gobiernan hace 20 años con el aparato, con la prebenda, con todo lo que hacen, con el supuesto equilibrio que plantea Mauricio. Y dijimos, sí, lo vamos a enfrentar y lo vamos a ganar. Bueno, los sanjuaninos demostraron con el voto que la provincia no estaba equilibrada, no es una discusión mía con él o él conmigo o de nosotros con ellos. Los sanjuaninos decidieron un cambio porque la provincia, así como el país no daba para más, la provincia tampoco daba para más. Y los últimos años con Uñac, menos. Digo, hay una realidad de gestión, de que no estaba ordenada, de que los temas de fondo que a los sanjuaninos le preocupan y en la agenda de los sanjuaninos no estaban. Digo, vamos a los temas, a cualquiera de los temas. La emergencia hídrica, por ejemplo. Una emergencia que viene de hace muchos años, la universidad hace 20 años, lo que está siempre en los temas ambientales. Ernesto, lo conocés, a esto muy bien. Entonces vos tenés que ir planificando, eso también, no solamente administrar el día a día o cortar cintas por parte de quienes gobiernan o gobernamos, sino también prevenir situaciones que pueden afectarnos a las generaciones de hoy y las del mañana. Bueno, decía Ibarra que han dejado una provincia muy ordenada, pero también debemos recordar lo que decían algunos funcionarios del actual gobierno, de Marcelo Rego, apenas asumido hace unos meses el ministro actual de Salud Pública, el interventor de la obra social provincia, donde decían que las arcas estaban bastante complicadas. Claro, ahí viene una deuda de 1.500 millones de pesos, no es una cuestión de proveedores. Y la deuda financiera es enorme, es más de 60.000 millones de pesos. Es decir, una planificación que no la podemos hacer y ellos pensaban que iban a ganar, entonces la iban a seguir dibujando para adelante. Es una realidad que se tiene en el día a día, muy distinta a lo que plantean. Pero igual te vuelvo a decir, la gente es la que evidentemente no se sintió representada, no vio ese equilibrio fiscal, no vio ese orden, no vio las soluciones de fondo, no vio la asistencia que recién Mauricio hacía referencia. Y evidentemente no lo vio, no lo sintió, por eso votó el cambio. Por eso es la gran esperanza que hay a nivel nacional y a nivel provincial exactamente lo mismo. Porque ese mismo orden que supuestamente plantean los que se fueron y los que la gente decidió que se fueran, son los que respaldaron a Massa y a la presidencia de Fernández en su momento, al kirchnerismo por supuesto, y la locura de la campaña de Massa, son ellos los que lo llevaron en San Juan a pedir el voto por ello. Y esa realidad de Massa nos lleva a la dificultad enorme, aparte de la crisis que veníamos de años, a la dificultad enorme en los últimos tiempos, la emisión tremendamente, la locura de tomar decisiones, por ejemplo, con el haber de los jubilados, y un montón de situaciones, que nos llevan a la realidad que si no llegamos a la hiperinflación fue por las medidas drásticas que se tomaron. Nadie quiere el ajuste como lo hizo mi ley, pero si no se hacía de alguna manera la inflación iba a seguir galopando. Entonces digo, había que hacer cosas, aún con el dolor, pero digo, evidentemente los que nos gobernaron los últimos años, la verdad que lo hicieron muy mal, y esas son las consecuencias que estamos viviendo. Y tan es así, y eso aparte de gobernar mal, con la cantidad de plata que entraba en las gestiones anteriores. Digo, Orrego está haciendo, y estamos haciendo un esfuerzo enorme, haciendo malabares, y el Estado sigue funcionando, sigue dando respuestas, no quizás de la manera que quisiéramos, pero seguimos avanzando, por ejemplo, con los préstamos en producción, con el avance en un montón de decisiones en salud, en educación, y sin embargo, entra tres veces menos de plata que antes. Ahora, hace referencia también, Mauricio Ibarra, a otro aspecto, directamente apuntando al gobernador, como que no cumple la función el gobernador de plantarse frente al presidente o a la autoridad nacional, para pedir cosas para San Juan e impulsar más el desarrollo, como que es todo aceptar y aceptar lo que impone el gobierno nacional. A ver, si pararse es gritar en los medios de comunicación, me parece que no es la manera de hacer política, ni es la personalidad de Marcelo, ni es la manera de hacer política que nosotros tenemos. Es decir, se hacen en los planteos institucionales, Marcelo es sumamente firme cuando va a plantear cualquier tema de Buenos Aires, también es así que se ha logrado avanzar en la terminación de las obras públicas que estaban, gracias a la actitud de la gestión, se ha logrado, te digo porque lo conozco bien de cerca, lograr que un resonador para el Marcial Quiroga, y dos ecógrafos que estaban hace dos años y medio parados en la aduana, gracias a la gestión de Marcelo, del mismo Amílcar como ministro de Ouladez, hoy ya están en San Juan y están funcionando, digo, por tomar ejemplos rápidos de que eso es firmeza en las decisiones, es ir y plantear lo que los sanjuaninos hace rato estaban esperando, y no se tenían por las malas gestiones anteriores, y hoy se tiene así que, digo, no es una cuestión de quién grita más fuerte. Pero permitime una cosa porque no quiero dejarla pasar, digo, cuando hablamos de equilibrio, para nosotros es muy importante, Marcelo lo dijo en campaña, y lo estamos haciendo desde el primer día, seguridad, educación y salud. Y tomemos el tema de educación, San Juan está tercera, de abajo para arriba, en el podio de los últimos, en el último observatorio de educación del año pasado. La prueba es aprender, por ejemplo. La prueba es aprender. Somos los peores, de los tres peores de todo el país. En lengua y matemática. En lengua y matemática, fundamentalmente, porque es la que toma la prueba de aprender. Pero, digo, me parece que ese ya es el reflejo del San Juan después de 20 años, con un montón de plata, con recursos, con docentes mal pagos, como hemos tenido. Digo, con una realidad académica que no es la que necesitamos para los futuros dirigentes, la sociedad nuestra. El hoy de la educación es lo que nos va a dar una realidad del mañana. Y a la vez la conectividad, que hoy va pegada a la mano de la educación, no tengas duda, Ernesto. Vos sos un tipo que la tecnología, la vivís y te conozco y sé que te gusta. Y esa tecnología, si el pibe de cualquier barrio, de cualquier departamento, hasta el último rincón de Malimán, de donde sea, digo, no tiene la conectividad, no va a estar creado igual, no va a tener la misma igualdad de oportunidades que los que estamos en cuatro avenidas. Y me parece que es una realidad en el siglo XXI que no se puede estar diciendo que, con todo respeto, le digo a Mauricio, que está bien San Juan, lo mejor ordenado, cuando la educación fue un desastre y la conectividad fue un desastre y en un montón de temas, la verdad que es una vergüenza. Bueno, para aprovechar su presencia acá, Rodolfo, usted es una persona que viene de la política, familia política, ¿cómo está viendo el gobierno nacional, Javier Milley? Muchos dicen, bueno, no le interesa tanto estar en la Argentina, estar al exterior, permanentemente, pero la pregunta es, ¿está descuidando la gobernabilidad en nuestro país o está tratando de traer inversiones y esta es la única forma? No es la única forma, pero obviamente poner a Argentina en la agenda mundial es importante. Y creo que Milley en eso lo está logrando. Hay cosas que obviamente uno, con mucha humildad, desde nuestro lugar, acá en San Juan y desde mi lugar en lo personal, vemos bien y muy bien y otras que no nos gustan y que nos preocupan. Digo, eso son realidades. Digo, que el gobierno nacional haya decidido hacer el ajuste por las provincias y por los jubilados es muy duro para el día a día. Es muy duro para gobernar, los que tenemos la obligación, para Marcelo, Fabián, con todo el entusiasmo y la esperanza que la gente puso en el cambio. Y a partir de ahí también, por ejemplo, con el haber de los jubilados. Digo, porque hoy, que lo peguemos a la inflación hoy, es lo que uno buscaba, por lo menos en el nuevo cálculo del haber del jubilado. Es un tema que yo conozco, me sensibilizó mucho cuando estuve y sé que aparte los jubilados lo merecen. Pero si vos no lo pegás al día a día de hoy, al poder adquisitivo y a la fórmula de la inflación, pero equilibrando y compensando lo que perdió en estos cinco meses. Perdió más del 35% el haber del jubilado desde lo que fue con la inflación y el cálculo anterior del de Fernández. Y en el año anterior, peor. Y si vas para arriba de la mínima, cada vez más grande la brecha de lo que se perdió. 35-40 es el que perdió el de la mínima. 60-70 es el que perdió los que más cobran. Entonces, me parece que son cosas que duelen y que obviamente queremos el equilibrio fiscal, queremos el déficit cero, pero ese costo de un día para otro es muy duro porque no te da tiempo ni acomodarte. Digo, el sueldo docente que nos dejó con los temas de docente, el fondo compensador, el tema de los transportes, están en boga ahora. Digo, el subsidio del transporte que sigue el Gobierno Nacional dándoselo a Cava y a la provincia de Buenos Aires, al interior no. Y es muy duro para de golpe, la provincia hace ese cargo de algo que pagaba, porque eso pagaba antes, era fácil, si lo pagaba en un gran porcentaje la nación. En cambio, nosotros tenemos que hacer cargo con mucha menos plata que entra, sin ATN, con una realidad enorme, con una inflación de más del 250%. Entonces, me parece que lo que estamos haciendo es enorme. Hay que ser muy cautos con lo que se dice, porque hoy no importa si yo tengo una razón, la tiene Mauricio quien la tenga, lo que importa es que la gente viva mejor, que la gente le demos respuesta, la gente necesita que la democracia resolucione los problemas. ¿Va a investigar este Gobierno cualquier irregularidad presunta que se descubra del anterior Gobierno? Porque hay cuestiones que han dicho los funcionarios actuales, el mismo caso que usted decía recién del interventor de la Obra Social Provincia, por ejemplo, el mismo Ministro de Salud Pública, bueno, lo que desde el principio se había gastado 14 millones de dólares en publicidad, pero no se conoció ninguna denuncia por parte del Gobierno. Sí, a ver, es muy bueno que trasciendan las cosas que tomen Estado Público, las denuncias que se tengan que hacer y que estamos en la presencia de un delito, no tengas dudas, Ernesto, o sea, si hay algo que hay que hacerlo, todos los funcionarios tienen la responsabilidad y la libertad para, si no, aparte, sos parte de... Es la obligación del funcionario. No solamente es la obligación, sino no cumplís con los deberes del funcionario público, ¿no? Entonces, me parece que eso no tengas dudas. Ahora, el tema es que cuando, tampoco, digo, podemos ser ingenuos, si vos disfrazás 14 millones de dólares, si es que fue así, ¿no? En una campaña para promoción de San Juan y el que te cobra, te cobra 14 millones de dólares, el problema es el que paga, no el que te los cobra. Sí, lo difícil. Pero configurado un delito... Investigación. Pero hay que ver cómo se configura un delito, ¿no? Entonces, hay que avanzar, se verá, y demás, o el tema, lo mismo que en la obra social, si vos pagás mal, digo, no es un delito, el problema es el que paga mal, ¿no? Hay que ver cómo, y si se descubre que hay un delito, bueno, por supuesto, obviamente que se van a hacer las denuncias. Muchas gracias, Rodolfo. No, al contrario, un gusto, gracias. Bueno, el jefe de asesores del gobernador, el doctor Rodolfo Colombo, con nosotros para tener las dos campanas. Esta mañana, con este tema realmente interesante, con Mauricio Ibarra, dirigente de Rawson, del justicialismo, hablando de internas, pero también de la situación y cómo ve Ibarra el partido y el gobierno de San Juan. Y por otro lado, bueno, hemos querido invitar al doctor Rodolfo Colombo...